¿Qué tal amigos? En esta edición de Otro Cuento presentamos un discazo a cargo nada más y nada menos de Carlos Federico un tremendo pianista panameño nacido en 1930 originalmente este disco es un álbum en su memoria que salió en CD pero por estas casualidades de la vida a alguien se le ocurrió sacarlo en onplay y para suerte lo pude conseguir para el deleite de mucha gente que de verdad debería escuchar este disco tan lleno de sabor y talento de este gran pianista investigando acerca de este disco pues Carlos Federico nunca había grabado un disco antes si había acompañado a diferentes músicos de talla internacional pero no había grabado un disco propio así que alguna persona creo que si no tengo más información señor Chuy Varela grabó produjo este disco lo que he encontrado acá como información y bueno quiero mencionar a los músicos que están acá Carlos Federico en el piano Nerio de Gracia en los bass y el bongo Teddy Strong en los timbales en la conga y el batá David Fraser en las congas bongo y batá y David D. Love en el bajo escuchen pues esta tremenda descarga que se llama así Federico Descarga vaya ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.